Vamos a la garganta ¿Qué tal amigos de su amigo Carlitos? ¿Y Ana Jiménez? ¿Qué tal su amigo Carlitos? ¿Y Ana Jiménez? Bueno pues en esta ocasión vamos a hablar Oye, ¿y para qué traes esta madre? Vamos a poner estos cascos ¿De qué son? Para protección Ándale, para protección Ay, ay, ay Lo que tiene uno que hacer Amigos, hoy les vamos a hablar De las películas Las películas que vienen Las películas que pasaron Ana, fíjate En las plataformas como Acuérdate de la plataforma Donde estén nuestras películas En Youtube Están en Cine Mexicano Y en Canela TV, mis amigos ¿A poco no les gusta esta? Imagínate con una de estas Ir allá a defender el país Allá que anda en guerras Qué chingonería Como corbata Ana A lo mejor estaría bueno, ¿no? Pues sí, así vas a quedar Si vas con esto No, esta madre En México Era cuando yo andaba Se te suelta la resortera Y queda aquí Sientes que te atoraste En el guayabo Así quedas Bueno amigos Vamos a dejar esto Para hablar más en serio De las películas Ana, fíjate Y ahorita van a salir En otras plataformas Ahorita me están apenas avisando Ni tú sabías Ni yo sabía apenas Pero lo que viene siendo En Youtube Las pueden buscar Todas nuestras películas ¿Cuál recuerdas tú, Ana? Todas, todas Bueno, pues La mafia no perdona Rancheros de corazón Mafia contra mafia La nuevecita Se la recomendamos Si no la ha mirado Búsquela en este Su canal La película Mafia contra mafia ¿Y cuál otra? Bueno, una es Mafia contra mafia Y otra es La mafia contra mafia Eso es bueno Eso es bueno Aclararlo Porque muchos dicen Oye, es la misma película No, aquella era Mafia contra mafia Que tuvo mucho éxito Y esta es la Y son muy diferentes Y la historia es otra cosa Sí Es como agua del chocolate Es muy diferente Aunque le eches chocolate al agua O agua al chocolate La película es totalmente diferente La mafia contra mafia Vamos para Las Vegas Allá nos vemos A todos los que están En Las Vegas Ok, Ana Vuelve a decir Allá nos vemos En Las Vegas A ver cómo se te oye La voz como de ardillas Pero tú habla ronco Vamos a ir por Los Vegas A ver, dilo Bueno, vamos a ir Para Las Vegas En estos días Vamos el 15 Vamos para allá ¿Les gustaría, mis amigos Que la voz de ella Se quedara siempre así? ¿Como ardilleta? No Si les gustaría Imagínense en una película Venimos a matarte Y yo con desgraciados ¿Como se miraría Tu voz de ardilleta O la voz mía En una película De balazos Que venimos a motarte? No, pues imagínate ¿Como se miraría? Amigos, este Bueno, pues aquí No crea que estoy gordo Lo que pasa es que La cámara hace Como que se mire estómago No, no Pero no Estómago no hay Bueno, mira Si te pones así Dijera a un lado No, pero es que ya no Yo como chingada Acomodarme Porque de todos lados Es que consume la panza La floja sueltas acá Y fíjate como te mirarás Como mongolito Amigos, amigas Sigan nuestras películas Ana, viene otra película Después de De la que vamos a estar grabando En Las Vegas La gente cuando no se acuerda de algo ¿Por qué miras las estrellas? Como que allá está la información ¿O qué? Pues yo creo Que a lo mejor De allá te viene Porque mucha gente Muchísima gente Cuando se nos olvida algo Espérame Se llama Se llama Y como es como Estrella Mándame Mándame un reflejo Ilumíname Y a mucha gente Nos pasa eso A muchísima gente Nos pasa eso Dios mío Alúmíname Alúmíname Oye Ana Algo que me pasó en la tienda Hay gente que dice Que no son chismosos Pero mira Andas en la Vamos a meter un gol En la Walmart Que creo que ni lo pronuncio bien Me han criticado Y O andas en la tienda de comida Y andas como A ver a quién reconoces ¿A ti no te pasa eso? ¿Tú no vas al remate A ver a quién reconoces? No Fíjate que no Si yo Yo tampoco Yo Yo ando Y yo voy A lo que voy No Es curioso Yo también voy a las tiendas Yo voy a lo que voy Y si miro las miradas De la gente así mirando Y no No quiero decir Que si me reconocen Y quiero una foto O saludarme No me molesta Al contrario Pero si miro mucha gente Que entra a las tiendas Buscando ver a quién conoce En lugar de buscar Lo que anda Lo que anda buscando Para comprar Imagínate Al ser bien duro Se les han Se les han de olvidar cosas Porque Imagínate Luego Vas a la tienda Y por andar ahí De fisgón Y eso Se te olvida Y no traes A lo que ibas Sino que agarras otras cosas Y cuando llegas Bueno si yo iba A traer esto Y Si Iban por crema Y traen huevos Y luego dice 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 el esposo Pero que no Que no llevabas la lista Viejo Y la lista eras tú Pero a ti también Se te fueron las cabras Entonces Si a la lista Que era la esposa Se le fue Ya no supieron Que comprar Y hay mucha gente así Otra cosa Que me gusta recalcar Más en los hispanos Todo el mundo lo hace A platicar Con las manos ¿Por qué lo hará la gente? Pues no sé Fíjate que yo no Fíjate que yo no Fíjate que tú no A ver cómo era Pues no sé Fíjate que yo no Que tú no eres así ¿Va? Y fíjate Lo bueno que no le hacemos así Si no agrañaríamos A nuestros propios ojos Siempre lo hacemos Siempre estamos Con las manos Haciendo Pero yo estuve Haciendo mis investigaciones Por ahí Y hay personas que estudiaron Sinceramente O de corazón a corazón Pero Unas personas dicen No De corazón a corazón Y están hablando de acá O están hablando del hígado Entonces Hay personas que estudian Y Porque nosotros decimos No Que allá en tal parte Pero manoteamos a lo tonto Muchos Ustedes no Ustedes yo sé que son listos Pero Muchos sí manoteamos a lo tonto ¿Por qué será Ana? Pues no sé Ya se agarró las manos Y otros para no manotear Hacen lo que está haciendo ella Pues no ¿Cómo lo hiciste? Pues no sé Pues no sé Pues no sé Entonces mucha gente Y en las películas Siempre les decimos Mira No manotees tanto Porque en la película Cuando pasas la mano Por tu rostro Eso mira ahí Como se mira O sea Está malo Está malo Está malo que pase así Entonces En la vida real También mis amigos Yo miro mucha gente No Que mira Que acá Que allá No Y a veces Hasta cuando estás hablando Por teléfono Estás Oh mira Te vas por acá Y lo le das acá Y enseguida Y ahí Ahí va a estar Y que Y haciendo señas Como que te están mirando Sí, sí, sí No, no, no No, no, hija No, hija No, el de la esquina El de la esquina No, hija, hija El baño El más altito El más altito Y hablando por teléfono Mucha gente Y no, no, no Más arriba Más arriba ¿Verdad que pasa eso? Sí, sí, cierto A ti no te pasa de que No, pero tenés de la esquina No, no, arriba Arriba Allí están tus medicinas Pues a lo mejor Sí me pasa Pero no No me doy cuenta No me fijo yo Sí, sí No, no se fije ella Otra cosa Que estamos actuando Y en cualquier descansito Ya Yo, yo lo hago Yo lo hago siempre De que Me ando cansada Y pongo las manos así Y mire Yo siempre les digo Oye, ¿por qué pusiste las manos Desposado? Entonces me dicen Ah, ahí ese carrito Se fija Regaña para todo No, es que Ahorita estaba así Y en el otro diálogo Que volví a hablar Ya está desposado Y es que uno tiene las costumbres De agarrarse la mano Imagínense ¿Para qué nos agarramos la mano, Ana? ¿Para qué la gente Se agarra la mano Una contra otra? Pues no sé ¿Crees que va a correr Y no lo quieres dejar ir? ¿O qué? A lo mejor A lo mejor A lo mejor Tu instinto te hace Que solito te agarres Que solito te agarres No te vayas ¿Para qué no te vayas tú solo? Como que esta mano Ey, no te vas De aquí no te vas a ir No, yo pienso que Para descansar Otros han acá Aquí así Se ponen la mano así Y así están ¿Sí te ha tocado? No, pues todo Mucha gente lo hace Sí, obviamente Pero le hacen para abajo Siquiera le hicieran Como Jorge Ramos ¿Ese es el periódico De Nueva York o qué? Sí Mataron a tres No, pues es de Los Ángeles De Nueva York De Miami Ahí tú búscale Ahí encuentran Las noticias de todo Mira Fíjate, yo era tan pobre Cuando nací Que nos envolvían en periódico Y fíjate que la gente No nos buscaba para Para Ay, qué bonito niño Nos buscaba para leer las noticias Porque te ponían en periódico así Te enredaban en periódico así Porque no teníamos dinero para la ropa Te enredaban en periódico La gente que nos visitaba No era Ay, cómo está Carlitos No, era Era como para A ver No, que mataron a tres Carreteras Y al niño No, al niño A veces lo ponían por ahí en el suelo Para agarrar el periódico Y eso pasa con las familias muy pobres No los buscan por el niño Los buscan por el periódico Entonces yo me acuerdo que Estaba chiquito yo Como de unos Quince días Y me acuerdo que Me agarraba Ay, ay, cálmate Bueno, ok Si exageré Ponle Haz poquito más para allá Para llenar más pantalla Si Si exageré Ponle 22 días Tenía 22 días Llegando ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, ¿no te acuerdas Cuando saliste? ¿Qué es lo primero que miraste? El sol El sol Porque allá no hay techo Es la luna O sea, el sol o la luna Una de las dos Depende a qué horas nazcas Fíjate Imagínese el bebé Tú lo quieres enseñar a hablar Y le ¿Cómo está mi tontito? ¿Cómo está mi tontito? Imagínate el bebé Que estará pensando de uno Es que está tonto El tontito eres tú Porque si te pasa ¿Tú no haces eso Con los niños Que quieres mucho? Ah Sí Sí Este Sí, fíjate Que sí lo hacemos Y pues lo que recomiendan Es hablarles bien Con palabras Claras Y no lo hacemos Para enseñarlos a ellos Desde chiquitos Porque Muchos van creciendo Y así hablando Todos chiqueados Porque así les hablaste No les enseñaste a hablar bien Eso fue lo primero Que escucharon A su mamá A su abuelo No, está bien tontito Y el niño va a decir Ay, pobrecitos Si viene a este mundo De locos ¿A qué viene? En lugar de decirle Supuestamente Lo estás enseñando Eres su maestro A hablar y a todo Sí Y luego muchos A ver, dígame papá Dígame papá Y la mamá ¿Cómo le hace la mamá? Dijo una mamá Dijo una mamá Y el niño va a ser bien difícil Ana Que, espérate ¿Qué me está diciendo? Porque si hablando Claro, no se entendemos Ahora, déjame mami Déjame mami Oye, qué bueno Que necesitamos los pies Para caminar Si no, te imaginas Yo pienso que Irá, déjame Quito un zapato Si hacemos esto con la mano Yo pienso que hasta el zapato Andaría aquí, ¿no? Aquí andaría No, que mira Ana Que allá En la carretera Chapultepec Y termina bien mareado Pero como no podemos Levantar la pata tan alto Yo pienso que por eso No manoteamos Con las patas, Ana Imagínate acá Andaría el zapato Una mano para allá Otra del zapato Chocarían así Aquí pasábamos Siempre a estarles saludando Recomendarles nuestras películas ¿Tú, Ana, eres muy payaso O no eres tan payaso? No, yo no Fíjate que a mí no se me da mucho Eso de los chistes ¿Los chismes? Los chismes tampoco No se te da mucho el chisme Y hasta ahora te llegaste Oye, ¿qué pasó esto con alguien? No, no No sé si El otro día Yo andaba en una tienda Por allá Y me encontré A una A una amiga De ya hace muchos años Y este A la pura entrada De la tienda Y le saludeo Oh, que mucho gusto Que desde cuando No nos miramos Y eso y todo Y ya me voy Y recorro toda la tienda Hago mis compras Y todo Y voy a A pagar Y cuando estoy ya Para pagar Volteo Y veo a la amiga Todavía Allá en el chisme Porque ya estaba Con una Ahí platicando Y todavía la miro Ahí en el chisme Y digo yo Bueno, de veras Que les gusta No Una cosa que se me ocurrió Que si todos Hiciéramos eso De las manos atrás Mira Hagámoslo los dos así A la vez Mira Volteate así como yo Y así Mira Ahí los dos Tenemos las manos atrás Estamos Como esposados los dos Si así Todo el mundo Tuviéramos esta costumbre Yo te apuesto Que no se ocupaba Policía Porque la policía Es para eso Para llegar y esposarte Pero si nos esposamos Solo Si, solito Te subes a la patrulla Imagínate Ahí, luego Yo así Y luego Tú también esposabas Cerquita de mí ¿Para dónde corremos? No hay manera de correr No hubiera policía En el mundo Mejor así Mejor no esposado Divorciado Todos Todos tenemos Diferentes mañas Diferentes costumbres Mis amigos Hay unos que le hacen así Se abascan mucho Y no traen nada ahí Y hay otros que si Se les va cayendo el moco Oye El avión no es el que va No Pero ya viene Y el otro también Se le anda cayendo el moco No, no es del arme Pero si es del gobierno Pero se está limpiando Mis amigos Espérate ¿No brilló? Ay, hijo de su madre Se brilló Ay, como que ya Ya la regué Se brilló Pero si mis amigos Tácticas Para cuando Estás entre la gente Se te anda cayendo el moco Si estás fuera de un edificio Haz esto Oye Estás platicando con otra persona Y tú sientes ya mojadito aquí ¿Tú nunca te tocó de niño Que con la yema del huevo Pegabas cosas? No Eras de familia acomodada No, yo no Ni sabía eso Que se hacía eso Oh, no No Sí, con la yema de huevo Se hacían muchas pegazones Allá en el rancho O con la calabaza Le hacías un agujero Una Chicala ¿Cómo? Silacayota Le decíamos silacayota De una enchilacayota Una calabaza Le hacías un agujero Y le salía una goma Y con esa pegabas tú Ese era el pegamento No, nunca oí eso Ese era el Clazy Glue No, si era pobre también Bueno, sigo siendo Antes era pobre Ya, ya no soy pobre Ya soy miserable Y si sabes que en el 1900 La gente pintaba Sus tareas de la escuela Con flores y todo eso Sí, dicen Agarraban una flor Que era rosita Y le tallaban ahí Con amarilla Que es mi color favorito Y también Y se hacía Lo que era antes Las medicinas de antes, Ana Las medicinas de antes Eran las plantas Y mucha gente dice ¿De qué las harán? Mira, una cosa que a mí me tocó Sí, de chiquita No sé si a ti A ver, posamos del rente primero De los, este Del chicle Oh, el chicle De comer el árbol Pero el chicle del árbol Ya Ibas y le cortabas al árbol Llevabas una Una bandejita Con un poquito de agua Y la ponía Le rayabas Le cortabas poquito al árbol Y ahí caía Era como leche Y se hacía el chicle O sea, ese era el chicle Fíjate que Qué inteligente, Ana Yo ni siquiera conocí Yo sé que es un árbol Y yo sé que así se saca el chicle Hoy de grande Hoy de viejo Porque grande nunca crecí Pero sí es un árbol No, a mí, ¿sabes qué? Me llegaron a amarrar mis papás Me andaban muriendo de hambre Y me ponían un chorizo así Y me amarraban ¿Qué eran los perros? No, a veces me amarró O acá Me amarraban con un chorizo así Y yo sentía que volía bonito ¿Nunca te amarraron con chorizo? No ¿Cuando tenías hambre Nunca te ponían así Tus padres las manos Y te amarraron? No ¿Cinco veces así? Así te amarraban Y imagínate qué chulada Y Ana, esta ya la agarró Por otro rumbo Mis amigos Estamos donde era A ver, hay que irnos Y Ana, ando buscando Y no es un cabrón No, no te muevas O pásame ese rosita, por favor Tú que estás más cerca De la cerquitud A ver Este monito ya lo miraron Lo compramos en Las Vegas Uh, no recuerdo en qué año Y le decía a Ana Que a mí se me hizo curioso Porque Ya la No, espérate Cuando se cansa Escuchen mis amigos Mira Son ataques de risa Pero oiga cuando se cansa Mira Ya se cansó Miren Ahora le haces cosquillas Cuey Cuey Le haces cosquillas Bueno ya no tiene Muchos dicen Ojalá tú también tuvieras botón Para apagarte Para mucho tiempo Los que les caigo mal Dicen No, si este tuviera botón Se lo buscaba Si tengo tu botón Ven apágame Oye Ana Bien contentos Imagínate también la película El Naco Mayor Esta película cómica Que todo un éxito A través de la televisión Mis amigos El Naco Mayor Tú andabas de Naca Ana De Naca Ana Un poco Un poco ahí de Naca Un poco de Naca Le decía yo a otra actriz Que Fuimos a Las Vegas Amigos Vestidos todos de Nacos Pero en la calle En Las Vegas Ana Éramos los más elegantes Éramos los menos Nacos Y yo les decía a los compadres Oye Chandra Rato Irmán una película muy grande Porque todos andan de Nacos Unos con el pelo verde Amarillo Otros con un chongo morado Otros Es más Nosotros buscamos Garcetas de colores Sí Entonces en Las Vegas No puedes hacer una película De Nacos Porque cualquiera que no es Naco Te gana Y vos uno de los actores Conchores Otro llevaba una bota De un tamaño De otro De otro Pero no llamábamos La atención Mis amigos Les ganaron los otros De allá Los que andaban allá Paseando Nos ganaban a nosotros ¿Te acuerdas? Sí Ah que cosas Amigos No se pierdan Sigan buscando nuestras películas Oye Pues quien se ha perdido Nadie se ha perdido ¿Verdad? ¿De qué? ¿De dónde o qué? Pues estamos a punto de perder Ya te quedas así en la lámpara Amigos Sigan buscando nuestras películas Sigan mirando nuestras películas Dejen de manotear tanto Ya no hagan eso Y acuérdense Cuando te entra la gente Mucho cuidado de estar esposado Y los trucos Para Si se le anda cayendo el moco Pregunte si es avión del gobierno O Que si va O si viene Y el otro Pues no No es del árbol Pero si es del gobierno Pero adentro de una casa O de un restaurante ¿Cómo lo harías Ana? No pues imagínate Oye Esa cucaracha ¿Será la Noza? ¿O no? Y el otro No No es cucaracha No Ana No Ana Me tocó Pues que con mi novia Ir a visitar a los suegros Entonces vas a visitar a los suegros Y que te da por hacer del baño Y que te da por hacer del baño Pero si le suelto bonito Mira ese foco Se nos sale afundiendo Y eso que es nuevo Bueno ahorita lo desarreglamos Ponemos otro Entonces Ana Un truco bien bueno Y ahí lo aprendí Era abrir el agua Abrir el agua De lavamanos Y eso ya confunde Algo que se te vaya a salir Eso ya se confunde Porque cuando sales Cuando te pasa Ana No te dicen Ay que pedoro eres No te dicen Pero si miras que se quedan viendo Entonces como Y son cosas que a todos nos pasan A los suegros también A la novia A todo mundo le pasa Pero en ese momento Ellos te miran como Ay Y luego ya te vas Y los suegros Te vas a ¿A poco vas a tener un novio pedorro? Los demás que tenían No se echaban pedorros Entonces Y son tácticas Otra cosa en lugares públicos Cuando vaya al casino a un lugar Yo ahí lo que hago Canto cuando voy al baño Ana Porque está Nada más una pared aquí ¿No te ha tocado? ¿O no es en el baño de las mujeres? No, sí Son iguales me imagino Está una pared Está la otra persona allí ¿Verdad que lo puedes pisar así? Sí Hasta te Sí Tocas el zapato Zapato con zapato ahí Zapato con zapato Nomás que eso sí El olor de la pupú de él Se divide para allá Y el olor de tu pupú para acá Entonces dos cosas Una Canto Otra Le flasheo Sí Flashear Es el Flashear Eso te iba a decir Es el número uno Número uno Flashearle En repetidas ocasiones Cuando le vas a aflojar Por si te sale uno Le flasheas Yo ya tengo Como esos botones son acá atrás Yo ya estoy así Listo para aflojar también la panza Y le flasheo Y de tomo se oye un ruido grande Pero Ahí se disfraza poquito Trucos mis amigos Porque hay unos que de plano Yo pienso que están mudos Porque nomás le hacen así No te ha tocado ir a baños Que a la gente le doy Bueno Eso nos pasa a personas Que venimos de pueblos chicos De ranchos de México Porque los que fueron creados aquí Desde pequeñitos Saben de que en la escuela Donde ellos fueron Hay una pared que divide En la cárcel Híjole No sé si has estado en la cárcel Ojalá que no No, gracias a Dios no Yo también Yo tampoco he estado en la cárcel Pero estuve en el departamento De migración Un cuarto Donde están Veinte o treinta personas Juntos Yo imagínese Recién llegado de México Como un año Vamos a decir Bien vergonzoso Con mucha vergüenza Y hacer pupú Delante de todos Nada más está la taza de baño Y el papel Y pues yo decía Wow Ojalá que no me dé Ojalá que no me dé Y que sí me da Y así rodeada La gente a un lado conmigo Y pues sí No ya va Cómo bajarle al pantalón No ya va Poco a poco Y me siento Y ni modas Dije Ya cuando no aguanté Ni modas Y ellos no Los que están presos No ellos Es algo bien normal En los advestos Trabajé en esa compañía Y los que saben De qué estoy hablando Los que han trabajado En eso Saben Allí tú sabes El calibre del otro Y el otro Tu calibre Las mujeres saben De qué tamaño Tiene La condesa Y la otra condesa Sabe qué tamaño Tienes tú La condesa Y así nosotros Sabes de qué tamaño Tiene aquel aquello Y de qué tamaño Tiene el Ay que el moco de elefante Este lo tiene más grande Que el mío Porque todos los días Para entrar a trabajar Lo primero que haces es Híjole Imagínese Ahora sí que a los tres meses De llegada a México Entré a esta compañía Y encuérdate todo Delante de tus compañeras Y métete a Pasas por un Pasas por un Donde te bañas Te bañas Y sales para el otro lado Ya sales para entrar a trabajar Y en una bolsita Pones tu ropa Y ya te pones el uniforme Y cuando regresas Lo mismo Están veinte o treinta Órale güey Quítate la ropa Y tú Me la quito Va a decir que Nalgón No tiene nalgas Que aquella chingadera No la tiene Y el tiempo de frío Ana No sé a las mujeres A los hombres se nos hace Uy parece Parece así Una chingaderita así Muchos ya la tenemos así Pero a uno se nos hace Entonces así andar allí Entonces Ana También en un restaurante Fíjate Una manera Una táctica Para comer gratis Te la recomiendo mucho Cuando veas que alguien Pide caldo de res Con elote y todo Ponte cerquita de él Y hay posibilidad Que comas gratis A mí me tocó en freno Que la persona pidió Un caldo de res Y agarró el elote El pedazo de elote que le dan Y le mordió Y saltó lo de adentro del grano Me saltó al ojo Y ella dijo Ay perdón Disculpe Y yo ahí sacándome La pinche bolita delante De todos El grano del maíz Tiene una bolita Y lo saqué Y yo dije Ay este güey la regó Y ya me acuerdo que dijo Yo voy a apagar la mesa de ellos Ay disculpe Yo voy a apagar su comida Y dije Ay hijo de su madre Para saber Para saber para la otra Los chiles Los chiles Ana de ¿Cómo se llaman estos? Los jalapeños También un jalapeño Si lo muerdes Puede saltar el líquido ¿Sí sabías? O de los En vinagre Chile de vinagre Chile jalapeño En vinagre Y salta el líquido Entonces si miras Que Una mesa que está pegada A ti pidió Eh me trae un chile De vinagre Y la fregada Acércatele Si quieres No retirate Bueno depende Si quieres comer gratis Acércatele Porque si pica Imagínate A mi me ha pasado Es más hasta a mi A veces le he mordido El chile Y me salta al ojo El líquido que trae Entonces Pequeñas tácticas Pequeños trucos Como comer gratis Fíjate Alguien me dijo Cuando yo tenía como 9 años Que en California No había moscas Porque me dijeron Ay lo bueno Que tú ya te vas para el norte Allá donde no hay moscas La gente cree que acá Todo es perfecto Y yo llegué Fuimos a una carne asada De unos amigos Que trabajaban En un establo de vacas Mira así Se miraban las moscas Y yo dije Oye no que en Estados Unidos No había moscas También hay moscas Bueno pues muchas gracias Por mirar nuestras películas Por estar ahí siempre pendiente De nosotros Un saludo Y un abrazo enorme Se les quiere Y bendiciones Bendiciones para todos Se les quiere mucho Oh yo por atrás No puedo dar el abrazo Saludotes mis amigos Amigos Carlitos Y Ana de Tecate Y gracias por apoyar Nuestras películas Hasta pronto Gracias por ver el video